Energía ecosustentable en escuelas técnicas y agropecuarias. Misiones lo incorporará mediante la instalación de paneles solares y de un sistema de riego de bombeo que utilizará energía solar. Los destinatarios son las 40 escuelas de enseñanza agropecuaria. Presentaron la mesa forestal de Misiones. En la bienvenida mediante videoconferencia, el gobernador Herrera Huat hizo mención a los avances logrados en tiempos complejos cuando la seguridad sanitaria no nos permite estar frente a frente. Capturaron al sospechoso del crimen del joven de San Vicente. El detenido conocido como el paraguayo estaba prófugo desde el 18 de julio, día del crimen de Fernando de la Rosa, el día 18, de 14 años. Este joven ocurrió en Colonia Alicia. La víctima había fallecido tras una apuñalada.